Hola, hola Fito, hola grupo, ¿cómo les va? Y vamos a seguir con la consigna, hablando de misiones y de cosas gratas, sobre todo, que estaban diciendo que ingrato, que grato, pero esto es una causa muy grata, una misión muy grata, porque se viene el Panamericano de Clubes de Humboldt 2024 en nuestro país vecino, Brasil, y las misioneras, más consecuente con la consigna no puede ser esto, las misioneras, o sea, el equipo de Humboldt del Clubes, se va a presentar en el Panamericano de Clubes, y para hablar un poco de eso, de cómo llegan a este campeonato, y qué están haciendo para poder prepararse, porque como se pueden imaginar, hay que recaudar fondos, y para hablar un poco de todo eso, estoy con una de ellas, con Viviana Ferrari, ¿cómo andás Viviana? Buen día. Hola, buen día, un gusto, gracias por estar, nada, estamos re contentas, pero nada, implica un montón de trabajo. Me imagino, ¿cuánto hace que está conformado el equipo de Humboldt de Goeys, y cuánto hace que fue su primer participación? Bien, ¿está bien así? Sí. Lo agarro yo, lo nota, por las dudas. Mira, con Goeys estamos del 2010 en el club, yo en particular llegué justo en 2010, antes el equipo estaba conformado en otro cuadro, y nada, yo soy de las más viejas, por eso claramente estoy del 2010. Entonces, el Panamericano Clubes, la primera clasificación nuestra fue en 2016, que fue cuando empezó a funcionar esto del Panamericano Clubes, porque antes no había Panamericano Clubes, que es que van generalmente los primeros dos o tres cuadros de los países de América, o sea Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, y bueno, nada, clasificamos en 2016, quedamos terceras, en 2017 quedamos segundas, llegamos a la final, después tuvimos un periodo que no fuimos, y ahora, el año pasado fuimos, y bueno, y este año, o sea, el año pasado, porque se clasifica el año anterior, clasificamos, y va a ser en Brasil, en San José, que para los que no conocen es un poquito antes de Florianópolis, en Santa Catarina. Lo demás, y bueno, ¿y cómo se están preparando? ¿Qué es lo que están haciendo como grupo, como equipo, para poder llegar, en cuanto a la parte económica, que me imagino que es bien importante la colaboración de todas las personas, así que atentos. Bueno, estamos haciendo varias cosas, como tenemos una variedad de actividades, hicimos un baile en Jackson Bar, y ahora vamos a hacer otro seguramente el 16 o 17 de mayo, estamos viendo si jueves o viernes, estamos vendiendo alfajores artesanales, que también, o sea, si los que quieran comprar y colaborar, pueden escribir al Instagram de las misioneras, que es las misioneras HB, por Humboldt, que ahí nos pueden escribir, nosotros los llevamos a domicilio, estamos vendiendo pastas, empanadas bocati, ahora con la Copa América vamos a sacar una penca, que los premios están de más, o sea, el primer premio es de 10.000 pesos, el segundo premio es de 5.000, la penca, nada, hay que poner los cuadros que vos estimás que van a salir, el campeón, el segundo, el tercero, y la penca está a 150, pero ya, los premios están de más, y estamos también vendiendo barritas. Eva, yo vi las barritas, además delfajores, que tenemos la parte fit, que son barritas artesanales, que están viendo mientras nosotros hablamos, están viendo en pantalla las barritas. Ay, me muero, que las barritas también, nos pueden encargar por el Instagram, y nosotros los llevamos a domicilio, o sea, estamos haciendo todo ese tipo de actividades. Bien, ese es el medio de contacto, el Instagram, para encargar cosas, o si alguien quiere hacer una donación, porque sí, también vamos a invitarles, si alguien quiere donar, que donen. Todo viene bien, somos un equipo de 16 jugadoras que vamos a jugar, más el técnico, que nosotros nos encargamos también de pagar todo, obviamente, porque es un viaje para, tiene que ir médico, o sea, tiene que ir médico, no, perdón, tiene que ir un ayudante técnico, tiene que ir el técnico, y bueno, nada, nos encargamos de todo. Por ahora venimos bien, pero claro, como todo deporte amateur, sobre todo Humble acá en Uruguay, es complicado, o sea, todas trabajamos, estudiamos, y claro, es complicado, porque es un viaje que tampoco, no es barato, porque el torneo en sí es caro, el hotel que te ponen es bueno, entonces, claro, te exigen como un monto por día que es bastante grande para lo que nosotras estamos acostumbradas a, nada, a pagar acá en Uruguay, o sea, ya bastante nos pagamos el club, todo. Qué bárbaro, igual vos decías lo de Humble acá en Uruguay, pero yo si no estoy equivocada, porque yo no soy deportista de ningún tipo de deporte, ya sabrán, pero como que estoy muy acostumbrada, en casi todas las instituciones, como que el Humble es un deporte que está siempre presente, podría tener más difusión y más presencia, ¿no te parece? Sí, para mí el Humble es un deporte súper dinámico, yo claramente como lo juego, capaz que tengo una pasión un poco más como que lo veo como de los mejores deportes, pero sí, ahora en Uruguay está creciendo un montón, o sea, está la Liga CB, hay Mami Humble, bueno, de hecho, en la federación que es donde jugamos nosotras, ahora hay un cuadro, o sea, se agregó un cuadro más, pero claro, para mí no tiene la difusión que tendría que tener, o sea, como que es un deporte que es re dinámico, re lindo de ver, y acá en Uruguay como que no se muestra mucho, pero bueno, nada. Hay que impulsarlo, y si alguien quiere acercarse como para empezar a jugar, ¿ustedes tienen algún lugar, alguna instancia como para que se acerque gente que nunca jugó, que quiere aprender? De hecho, este año se abrió como un horario donde vienen madres, pero también viene gente principiante, por ejemplo, no tienen por qué ser madres, son más chicas, y se ha formado un horario re lindo, como que el técnico como que... ¿Qué días y qué horario es? Es los martes a las 8 de la noche, creo que está ese horario, los jueves, el viernes, que entrenamos en Maturana, que es una cancha más grande, no es acá, y los sábados al mediodía, tipo a las 12 por ahí. Y nada, está re lindo porque el técnico nuestro es un formador de jugadoras, y como que las madres se han recopado, o sea, la idea es que ahora se formó un mamijámbulo, así que todas las madres que quieran jugar o algo, también estamos como medio abiertos a eso. Buenísimo, Diana, muchísimas gracias por recibirnos el mayor de los éxitos, y recuerden, en Misioneras HB, en Instagram, y pueden pedir alfajores, barritas, pastas, ir a las fiestas, hacer donaciones, todo lo que quieran hacer, bienvenida. Todo va a ser bienvenida, y nada, agradecer a ustedes, a TV Ciudad, por permitirnos esta instancia de, bueno, poder contar un poco, para que sepan en qué estamos. Bueno, y vamos a hacer el seguimiento para ver cómo les va, y para alentar claramente en este Panamericano de Clubes. Un placer, y bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Viviana. Nos salvamos, pero quedate acá, no te vayas, nos quedamos acá, y capaz que yo me sumo al Humble en algún momento, chiquilines. Voy a ponerme esa misión para en algún momento, creo que tengo altura, ¿no? Esa altura todo. Podría ser, podría ser. Jugué al Humble alguna vez, y me iba bien con la derecha, pero soy zurda, rarísimo. Surda, pero es con la derecha. Bueno, estoy capaz con las dos, capaz. Soy ambidiestra. Bueno, chiquilines, yo me despido hasta mañana, que vamos a seguir recorriendo la Ciudad Viva, mañana tenemos música ambulante, como todos los viernes. Les mando un beso y nos vemos en un rato.